Dice, por favor que ande la de prisionero de tu amor, para el amor de su vida, Isabel, el padre de Sergio, Sergio hay que llegar temprano y ya tengamos prisionero de tu amor. La de búsqueda, cuando te enamoras, para Susana, como yo, y dice, ya bien soy tu padre, Daniel González, por favor, la de Andrés, que ya te gustó mano, ya te gustó la capela, no, no es cierto, ahorita vemos que podemos hacer, ahora que sí, porque me gustó. Vamos a continuar con, esta canción que nos habían pedido, fue para mi gran amigo, para Roberto Patiño, que anda por ahí, gozando. Este es un éxito, nosotros ahí en Sudamérica, esto se llama, otra noche sin ti, y dice así. Estamosofén. Gozal, gozal, gozal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!